Buenos días, soy el licenciado Miguel Gordón, soy enfermero de profesión, soy el coordinador administrativo de Salas COVID aquí en el Hospital San Miguel Arcángel. Sí, como ustedes están viendo, son enfermeras que vienen del interior, de la extensión de la Universidad de Panamá de Azuero, a brindar el apoyo acá en la capital. Estas enfermeras, si bien es cierto que son nuevas, ellas están recibiendo una capacitación intensiva, valga la redundancia en la unidad de manejo del paciente crítico, que hoy sabemos que nuestras altas están incrementando, así que ellas están capacitándose para poder manejar estos pacientes en las unidades críticas del Hospital San Miguel Arcángel. Correcto, esta capacitación es impartida por enfermeras de panameñas, graduadas en Panamá.